Seguimos en Desayunos Informales y vamos a ir ya a la segunda entrevista de esta mañana. Correcto, porque una nueva variante de marihuana con mayor cantidad de THC va a estar a la venta en la farmacia de nuestro país a partir del próximo 20 de diciembre. Recordemos que hasta el momento había solo en el mercado dos opciones de marihuana, la alfa y la beta, y ahora se agrega la gama que cuenta con un nivel de THC, que es este elemento psicoactivo, menor o igual al 15%. Se trata de una opción más potente para poder ser atractiva a consumidores que son un poco más exigentes y así quitarlos del mercado negro, de acuerdo a lo que sí dijeron las autoridades. Para conocer más sobre esta estrategia vamos a entrevistar ahora a Daniel Radío, director de la Junta Nacional de Drogas. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, antes que nada, ¿a qué atiende esta decisión, más allá de que hay una intención de sacar del mercado negro a cierto colectivo de consumidores? ¿A qué refiere este nuevo cambio? Sí, la primera cosa es decir que está muy bien como tú lo planteaste. Es una nueva variedad de cannabis que vamos a tener a la venta en las farmacias. No quiere decir que estamos innovando, que estamos introduciendo un cannabis más potente en el Uruguay, digamos. El cannabis que hoy circula en el mercado regulado, inclusive, en promedio está bastante por encima de ese. Nosotros medimos la cantidad de THC que tienen los clubes y el promedio nos da 17%. Nosotros teníamos las dos variedades que teníamos hasta ahora, que eran la alfa y la beta, tenían 5%. Entonces, ahora, aunque el sobre decía menor o igual de 9, decía el sobre, pero tenía 5. Este, el sobre, va a decir menor o igual de 15, pero tiene más o menos 11%. Nos parece que es eso, a ver, por varias cosas. La primera es por las cosas que tú decías, seguir en esa lógica de que la gente no vaya al narco y eventualmente compre en la farmacia. La persona que toma vino, hay personas que plantan su uva en el fondo de la casa. Yo en una época tenía uva en el fondo de la casa. Y después, a fin de año, la juntan, no sé en qué época, y la ponen en una dama Juana y hacen su vino. Pero la mayoría de la gente no hace eso, sino que va al supermercado y elige. Bueno, con el cannabis, debería ser eso normalmente. Algunos van y plantan, pero no todos tienen tiempo de plantar ni know-how, porque además no es lo mismo plantar cannabis que plantar otra cosa. Entonces, la mayoría va a ir y comprar. La diferencia es que cuando vos vas a comprar vino, tenés Cabernet Sauvignon, Tempranillo, yo qué sé, ¿no? Malbec, Merlot, Tanat. Pero cuando vas a comprar cannabis, te encontrás que no tenés. Es una oferta amplia. Entonces, es como una manera loca de decirle, o cultivás o te vas al narco. Y a mí me parece que no está bueno eso, ¿no? Me parece que hay que darle la posibilidad a la gente de que pueda elegir la variedad. O sea, que no solo se trata de tener una variedad con más THC, que es lo que vamos a tener ahora. Yo lo que creo es que hay que tener más variedad. ¿Y en qué formato se va a presentar? Ah, es igual. ¿Una bolsa de cuántos gramos? Igual que los otros, de 5 gramos va a ser la bolsa. ¿Y a qué precio? Va a ser un poquito más cara que las otras. Creo que es 430 esta, o 400 por ahí. 390 sale la que está a la venta actualmente y va a ser un poco más. ¿Y cuál se espera que sea la reacción del público? ¿Que haya más gente que se anote para comprar en farmacias? Está estudiado. Pedimos un estudio antes. Y sí, todo va a indicar que hay una avidez muy grande por eso. ¿Cómo es el proceso para anotarse? Si un ciudadano quiere anotarse en el registro para poder acceder a comprar. Al día de hoy hay que ir al correo y se anotan en el correo, pero estamos viendo la posibilidad de que las personas se puedan inscribir directamente en la farmacia. O sea... ¿Y no está digitalizado? ¿Hay que ir presencialmente hasta el correo? Ah, sí, hay que ir presencialmente. ¿En algún momento? ¿Se sigue anotando gente, perdón, en lo que va de su gestión, por ejemplo, ¿ha aumentado la cantidad de gente anotada en el sistema? Todo el tiempo ha ido aumentando, todo el tiempo. Todo el tiempo ha aumentado en cualquiera de las eventualidades para adquirir caravis en la farmacia, como autocultivador o como clubes. Lo que más ha aumentado ha sido el número de clubes, pero también aumenta los usuarios que se anotan para adquirir en farmacia y también aumenta los autocultivadores. En el caso de los autocultivadores, además, tenemos un tema, que es que el registro a los tres años caduca y debe ser renovado. Y hay muchos casos que no se han renovado, por lo cual nosotros suponemos que debemos tener más autocultivadores aún de los que tenemos registrados. El tema del registro, la idea es que siga vigente, porque cada tanto aparece alguna voz que plantea eliminar el registro por una cuestión de que mucha gente no se anota porque no tiene ganas de que se conozca su costumbre. No hay un registro de fumadores de tabaco, de tomadores de whisky, en fin. Yo soy y fui contrario al registro siempre. Me parece una cosa que está muy mal. Parece que apunta al estigma. En Uruguay la persona puede tomar alcohol hasta desmayarse y nadie le pregunta cómo se llama, pero para pitar un porro hay que dejar el número de cédula. Parece como desproporcionado. Pero está en la ley, está en la ley. Yo creo que en algún momento habría que cambiarla. Ojalá, me pasa una cosa rara, ¿no? Iba a decir, ojalá algún legislador tome esto y lo... Hace dos años empecé a hablar de turismo canábico. No de turismo canábico, pero sí de habilitar el consumo de cannabis para los turistas. Me llevé todos los palos y hoy estamos discutiendo a propósito de un proyecto de la oposición de turismo canábico. A mí no me hace cosquillas. Ojalá, no me importa, alguien tome estas cosas, ¿no? El diputado Antonini. Sí, también. Creo que son más firmantes, pero él es la voz cantante. ¿Y le parece bien, mantiene la posición de que deberíamos ir a un sistema que permita que los turistas también consuman cannabis en Uruguay? Sí, tengo matices con el contenido del proyecto, pero yo ya fui a opinar al Parlamento sobre el proyecto y le elogié, me parece que, el hecho de poner el tema arriba de la mesa y sacarlo del discurso, ¿no? Si no, nos quedamos en el mero discurso y tiene que prosperar en modificar. Es más engorroso el proceso porque solamente alcanza con ir presencialmente al correo, dejar sus datos y tal. ¿En qué caso decís tú? Para registrarte dentro de este registro para comprar en farmacias. ¿Para los extranjeros? No, vuelvo a los ciudadanos. Ah, está. No, actualmente se registran en el correo y la idea es que se puedan registrar también en la farmacia porque para mí la tendencia debería ser a facilitar el acceso. Ahora, no hacerse el acuadrito al que quiere fumar, eso es lo que quiero decir, ¿no? Pero ojalá no existiera el registro. Ojalá no existiera el registro. Es simple como una modificación de una ley, tampoco debería ser tan complicado si hay voluntad, por supuesto, de hacerlo, ¿no? O intención de hacerlo. Tiene el riesgo de que hay que abrir la ley y cuando uno abre no sabe para dónde sale el tiro, ¿no? Eso es verdad. La ley tiene... A ver, yo no la voté. Algunas razones por las que no la voté ya me he rectificado, pero otras las mantengo. Me parece que tiene muchas cosas que están mal o que no me gustan. La ley es perfectible. Igual cuando uno hace el balance, yo creo que fue un paso bueno que dio el país, ¿no? Vuelvo al turismo, al consumo de canarios para turistas. ¿Cuáles son los puntos que critica del proyecto que presentó el Frente Amplio? Más que critico, no, que me parece que hay que trabajarlos más. Las formas de acceso que tienen las personas, los uruguayos y las personas extranjeras que son residentes son tres. Y es obvio que hay una de ellas que queda descartada en el caso de los turistas que es el autocultivo. Ningún turista va a venir a autocultivar. Pero con respecto a... Bueno, eventualmente un propietario que tuviera gente en su casa, que bueno, complicado, ¿no? Claro. Muy excepcional sería. Sí, porque además ahí probablemente fingiera la residencia. Claro. Pero en el caso de los clubes, ahí yo tengo reparos. Porque me parece que desnaturaliza el rol, la característica de socio. ¿Qué quiere decir ser socio de un club? Si ser socio de un club quiere decir ser cliente, entonces se desnaturalizó. No es un club. No, no es un club, en realidad es una cartera de clientes. Y entonces me parece que los clubes fueron en su momento de origen una apuesta a la mutualidad, al encuentro de personas, no un tipo que quiere comprar. Para comprar hay otras instancias. Que además nosotros, el cannabis que se vende al público tiene otros requerimientos que no tiene el cannabis que tienen los autocultivadores o que tienen los clubes. Desde el punto de vista de los controles físico-químicos, microbacteriológicos, todos. Hay un montón de controles que además son muy caros y que los pedimos porque van a venderse al público. Es lo mismo que te decía hoy con el vino. Si vos plantás vino en el fondo de tu casa, no va a caerte bromatología. Si vos plantás la U en el fondo de tu casa. Pero si vos vas a producir vino para vender al público, entonces viene Inavi y te dice, no, tenés que cumplir estos requisitos. Bueno, me parece que eso es igual. Pero en última instancia está la consumición final en los dos procesos. Hay un consumo al final del proceso por parte de las personas. Sí, claro. ¿Cómo se junta todo este mundo de la droga, del sistema legal que Uruguay se dio para el tema de la marihuana con las noticias que vemos todos los días de un auge de la violencia vinculada al narcotráfico? Porque cuando el tema se discutió en el Parlamento, la ley fue prevista como un mecanismo para quitarle poder al narco y llevar gente a un sistema legal. ¿Eso ha funcionado o no ha funcionado? ¿Son dos mundos que entran en pugna o son mundos paralelos? La primera cosa es que yo quiero decir que eso es verdad, pero que yo no estoy de acuerdo con esa fundamentación. Yo no me parece un buen argumento el de regular el mercado de cannabis. O sea, una de las cosas que pasó en la evolución de esto fue que cuando se propuso el proyecto de ley, en el Parlamento veníamos discutiendo hacía dos años, tres cuando se propuso el proyecto de ley, ¿no? Se venía discutiendo justamente el autocultivo. Exacto. Y cuando se propone ese proyecto de ley, desde el Ejecutivo fue en relación con un asesinato. Eso para mí marcó un antes y un después con el tema. Fue de las cosas que me predispuso a no acompañarlo. No se puede asociar el cultivo de marihuana o el uso de marihuana con la violencia. Está muy mal, le hace muy mal, aumenta el estigma. No es verdad que la marihuana está asociada a la violencia, de ninguna manera. Y cuando pensamos en narco, además no pensamos en marihuana justamente. Pensamos en drogas mucho más, pasta base, cocaína. O sea que me parece que eso fue una cosa que dañó mucho el proceso. Pero en todo caso, además, suponiendo que hubiera alguna asociación concediendo eso, todos los días nosotros tenemos noticias de un muerto, un herido o un preso en torno a una boca clandestina. Nunca tenemos esa noticia en torno a una farmacia. Nadie sale herido por ir a comprar cannabis en una farmacia. Nadie va preso ni nadie está muerto por ir a comprar cannabis. Eso nos parece poco avance. Yo creo que eso es una cosa que la verdad es un cambio civilizatorio increíble en términos de reconocer derechos y de evitar violencia. Las dos cosas. ¿Y el razonamiento sería entonces ampliarlo? Lo que hay que tratar es de separar los mercados, de evitar que la gente concurra al crimen organizado, que es el gran logro del prohibicionismo, que la gente termina yendo a vincularse con organizaciones criminales para conseguir lo que quiere fumar. Yo no le sugiero a nadie fumar, pero me parece que no soy yo el que tengo que tutelar los consumos ajenos. De varias veces que hemos hablado sobre este tema contigo, siempre está sobre la mesa esta cuestión de la legalización, de extender la legalización de otro tipo de drogas justamente para matar al mercado negro. Ahí nunca suele haber apoyo. La marihuana, bueno, porque se ve como una droga blanda, digamos, de alguna forma, pero ya cuando entras en cocaína, pastabás y otro tipo de drogas más pesadas, ya hay mucho más rechazo. ¿Vos cómo ves esa posibilidad? ¿Ves que es viable en algún momento hacer esto? Sí, aunque el objetivo no es matar el mercado negro, el objetivo es el reconocer los derechos de las personas. El mercado negro se mata como efecto secundario deseable del reconocimiento de los derechos. Estas cosas no son menores, es donde uno pone el centro de gravedad. Pero yo creo que avanzar en la regulación de otras sustancias es deseable. Solos no. Solos no. Y yo creo que hay que pensar las formas. Yo originalmente pensaba, capaz que hay algunos consensos regionales en torno a alguna de esas otras sustancias que circulan más y eso. Pero yo no sé si no hay que pensar como otros países han hecho para con el cannabis. Por ejemplo, se están empezando a usar sustancias psicodélicas para el tratamiento de la depresión. A lo mejor ese es un paso para empezar a abrir otros con puertas y que la gente empiece a asumir esta cuestión que decimos habitualmente de que los seres humanos podemos convivir en armonía reconociéndonos derechos sin necesidad de toda esta cosa secundaria que nos trajo el prohibicionismo que es la violencia y sin duda que no nos ayudó a prevenir los problemas de salud. Al contrario, concomitantemente con el prohibicionismo, la salud de las personas se ha afectado mucho más, hay más cantidad de drogas y más peligrosas. Estaba pensando cómo la forma, esto que vos decías, de que sea algo regional... Hay que seguir trabajando con los otros países, yo creo que es eso y de hecho lo hacemos, ¿no? Bien. Bueno, podemos cambiar de tema porque también tenemos otras cosas para preguntarte. En los últimos días el Partido Independiente de alguna forma ha estado bastante sobre la mesa con las declaraciones del Ministro Pablo Mieres sobre el caso Azteciano, sobre los casos anteriores que hubo en el Frente Amplio. ¿Cómo estás viendo vos desde el Partido Independiente, desde la coalición de gobierno, toda esta situación? Sí, la primera cosa es que yo no sé si tengo mucha autoridad para hablar de eso porque yo ni siquiera integro la dirección del partido, pero en todo caso yo ni que hablar que comparto los dichos del Presidente del Partido. Estoy de acuerdo. Otra cosa después son las reacciones en las redes, ¿no? Que dan asco, ¿no? Las redes dan asco. Como decía aquel gran poeta argentino hoy injustamente olvidado, Ramón Ortega, la gente en las calles parece más buena. Ramón Palito. Ramón Palito. La gente en las calles parece más buena porque la verdad es que las redes dan asco y todo es violencia y todo, pues no se puede decir las cosas. Cada circunstancia que aparece en el país se pinta de apocalipsis y no es verdad. Pero eso no pasa, no lo estamos escuchando solo a nivel de redes sociales. La oposición está afogoniendo eso de... Y no es verdad que cada circunstancia debe ser pintada de apocalipsis y no es verdad que... A ver, yo por suerte no tengo cosas para ocultar. Cuando nosotros estuvimos en la oposición no poníamos en juego la institucionalidad a cada paso. No es verdad. Bueno, la famosa frase de Tabaré Vázquez, este es el bullying más grande de la historia que le hicieron a Sendik, no era gratuito tampoco. Eso venía por parte de la oposición de aquel momento. No, no es verdad que venía por parte de la oposición. El primero que le pegó a Sendik fuertemente fue Maduro, que dijo que era un cobarde. Y nadie lo salió a defender, ni del gobierno ni de la oposición, porque con Maduro no se metían. El primero que le pegó a Sendik. Pero además, yo tengo una columna escrita que se llama códigos, el montevideo.com, perdón por la publicidad, en la que hablo de Sendik y digo que hay que dejar de pegarle, que no hay que exponerlo, que hay que... No, claro, yo creo esas cosas. No es verdad que nos comportamos así en la oposición. No es verdad. Yo creo que... Es más, yo estaba preocupado por... Es horrible porque estamos hablando de una persona, no me gusta. Pero estaba preocupado por él, por su persona, porque nos olvidamos de las personas. Y hoy también, hoy pasa lo mismo, nos olvidamos de las personas. Pero además hoy se viste todo como un riesgo de la institucionalidad. Porque este señor, delincuente, bueno, todavía no, porque no sé si está condenado o no está condenado, pero seguramente va a terminar siendo condenado, no pone en riesgo la institucionalidad. Yo trabajo en la Torre Ejecutiva y no me siento tocado por eso que pasó. No me siento tocado. Me parece que hay que medir las cosas. Pero cuando parece que vale todo por el poder, y no es verdad. Sabés que no vale todo. ¿Vos sentís que el Frente Amplio lo que hace es poner en riesgo la institucionalidad con sus declaraciones? No, tampoco pone en riesgo la institucionalidad. Pero lo que no se puede es estar asustando todo el tiempo a la gente y poniendo esas cosas que después pasan a esta señora del pescado en la cabeza. No tenemos que alentar esas cosas. Tenemos que cuidarnos, porque Uruguay todavía sigue siendo un país del que podemos estar orgullosos. Cuidemos eso. En el gobierno está saliendo todo perfecto. Hoy no tenemos episodios como este de Azteciano, indeseable. Indeseable. Ahora, no es que nos critican lo de Azteciano, ¿no? A los 15 días de asumir el gobierno nos estaban caceroleando. Una cosa que un episodio es que, a ver, yo caceroleé en mi vida, pero contra la dictadura. No a los 15 días de un gobierno. Hay que cuidar las herramientas. Hay que cuidar las formas. Nos hablaron de que éramos asesinos. Porque cuando vos hablas de muerte es evitable. Y nos pedían que hiciéramos las cosas que hicieron en Argentina. Nos pedían eso. Es más, decían, le pedían al presidente argentino que los adoptara. Preferían a Alberto Fernández. La nada. La nada, ¿no? No lo respeta ni la vicepresidenta, ¿no? Me parece que hay que tener este... Es decir, en el esquema que usted está pintando, el Frente Amplio está fogoneando todas estas cosas por un rédito electoral. ¿Es así? Se equivocan. Porque además, ¿qué pasa? Hacen el discurso para los convencidos. Entonces terminamos guetizando la política. Abramos la cabeza. Tendamos puente. Dejémonos de esta cosa. Yo me parece que es tan horrible. Del lado del oficialismo hay algunos actores que están también siempre en ese fogoneo. Sí, son los que nos acusan de tibios, ¿no? Porque siempre están con ese discurso. Somos los tibios. Cuando querés poner racionalidad, sos un tibio. Y bueno, ¿sabés qué? No estoy en una guerra. Yo no creo que la política es la guerra. No creo que la política es la guerra civilizada. No creo eso. Creo que la política es la construcción de consensos, la construcción de los grises. Creo más en la política que en los plebiscitos. Porque en los plebiscitos la gente elige entre sí y no, entre blanco y negro, y el mundo está lleno de grises y para eso está la política. Yo creo en la política. Entonces cuando vos no sos negro o blanco, sos tibio. Bueno, viejo, seré tibio. Pero ¿sabés qué pasa? Es un camino equivocado. Ahora, si la política es la construcción de consensos y de grises, la política está fracasando en este momento. Más o menos. A ver. Hay una cosa es, ¿viste? Las redes, una cosa es... Pero después todos nos encontramos. En este país todavía nos encontramos. Todavía tomamos un café, todavía... Yo no tengo problema en esas cosas. Y además me parece que tanto en el gobierno como en la oposición, contrariamente a lo que se quiera hacer ver, tenemos tipos muy valiosos de los que podemos estar orgullosos como país. Construyamos otra cosa. Si no, vamos a tirar por la... Alguien me escribía el otro día contestándome unos tuits. Por suerte hay grieta. Me hacía acordar... No, claro. Me hacía acordar del tema de drogas y unas doñas una vez que en Italia gritaban benditas cadenas porque internaban a sus hijos compulsivamente. No, no, no. Nunca elogiemos las cadenas. Nunca elogiemos la grieta. ¿Y cree que esta postura que ha adoptado el Frente Amplio como oposición, la cual ahora usted está criticando... No, no, pero tampoco, ¿no? Tampoco. Porque yo no exagero en estas cosas. Yo lo que... Me parece que estamos a tiempo de revisar. No me parece... A ver, yo lo he dicho. Nunca voté a los blancos, ni a los colorados, ni al Frente Amplio. Al Frente Amplio sí voté en una época, pero últimamente no lo voté más, ¿no? Y voté al presidente del Partido Nacional, pero no voté al Partido Nacional. Pero yo estoy orgulloso de los tres partidos históricos de este país. Estoy orgulloso del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio. Pero estamos hablando de cómo se desempeña actualmente el Frente Amplio como oposición. Porque el diseño institucional nos obliga a estas cosas. Nosotros tenemos un problema con el diseño institucional desde la Constitución del 96 que nos hizo daño, ¿no? Y además, si nosotros fogoneamos la grieta, estamos complicados. ¿Crees que esta nueva postura está vinculada a la manera de conducir que tiene Fernando Pereira? Fernando Pereira es una persona muy inteligente. Yo creo que va a corregir. Yo creo que va a corregir. Recién decías, estoy orgulloso de los tres partidos tradicionales de Uruguay. Integrás una coalición en la que además hay otro partido que no es de los partidos tradicionales. No, es nuevo. Que es Cabildo Abierto. Es más nuevo que el nuestro. Exacto. ¿Qué pasa ahí? A ver, por ejemplo, en este periodo de gobierno tenemos al líder de Cabildo Abierto, es un senador por estricta decisión de la ciudadanía, cosa que no pasaba en el gobierno pasado. En el periodo pasado él era comandante y jefe del ejército, no por decisión de la ciudadanía, por decisión del Poder Ejecutivo, del que era una persona de confianza. Sí, claro. Esas cosas ahora se modificaron, ahora él tiene los cargos que el pueblo quiere que tenga. Está haciendo una crítica al Frente Amplio. No, no, de ninguna manera. A Mujica y a Fernández Huidobro que fueron los que lo prohijaron de alguna manera. Pero estaban en su derecho, ellos podían tener el personal de confianza que quisieron tener y quisieron tener a Manini dentro de su personal de confianza y tienen todo el derecho. ¿Y la actuación de Cabildo en este periodo qué le ha parecido? En lo que respecta a mi actuación, como yo en general hablo de lo que yo hago en la Secretaría de Drogas, han sido muy críticos. Y entonces me parece que quiere decir que están haciendo su trabajo, que es ser críticos de quienes estamos en el Ejecutivo. Claramente, y nos lleva de vuelta al tema de la marihuana, de la ley del cannabis. Ellos son muy... cuando usted decía el problema de abrir la ley es justamente abrirla. Bueno, yo pensaba eso, si se abre la ley está la posición clara de Cabildo que querría que no existiera, por ejemplo, digamos. Pero tienen contradicciones que yo no sé cómo las resuelven. Por un lado quieren ponerle IVA y por otro lado quieren... Yo no sé cómo resuelven eso, pero a mí me parecen muy atendibles las dos cosas que ellos plantean. No estoy de acuerdo con el caso de derogar la ley y con lo otro, tengo la cabeza abierta, no estoy... Pero de derogar la ley no estoy de acuerdo. A ver, yo he puesto algunos ejemplos muy claros. Nosotros vendimos en el 2021 dos toneladas de cannabis solo en las farmacias. Vendimos dos toneladas de cannabis. Esos son como dos dólares el gramo, son cuatro millones de dólares. Si no hubiera estado la ley, esos cuatro millones de dólares iban a las organizaciones criminales, solo en 2021 y solo por venta en farmacia. ¿Queremos eso? ¿Queremos financiar organizaciones criminales? Los que quieran financiar organizaciones criminales que propongan derogar la ley. Pero con el punto del IVA tienen un punto ellos, porque ¿por qué todos los productos pagan IVA, o todos no, pero una enorme cantidad de productos pagan IVA y el cannabis no? Yo sé por qué. ¿Por qué se hizo así? Se hizo así para que el precio no sea caro y la gente no vaya al narco. Yo no sé si no es tiempo de revisar eso. Confieso que esta opinión es controversial aún en la directiva de IRCA con la que no tengo consenso para resolver ese tema, porque tenemos puntos de vista distintos, yo estoy abierto a considerar. Yo lo he dicho más de una vez, yo no estoy de acuerdo con Proudhon de que la propiedad es un hurto, tampoco estoy de acuerdo con estas nuevas ondas de que los impuestos son un hurto. Yo creo que tenemos que tener la cabeza abierta. Muy bien. Una chiquitita antes de cerrar, porque hace pocos días conocimos que la coalición de gobierno plantea que para las próximas elecciones se mantenga la coalición, que se mantenga como el grupo de partidos unidos. ¿Está de acuerdo el partido independiente? ¿Está de acuerdo con esto? No lo hemos debatido, pero me parece que en principio creo que sí. Creo que sí. Insisto, yo no estoy en la dirección del partido, pero... Es una decisión de... ¿Qué quiere decir que no esté en la dirección del partido? ¿Son las figuras de referencia del partido por su actuación parlamentaria muchos años, por algún motivo decidió dejar estar en la dirección? Sí, pero en la última elección fui en la lista, lo que pasa es que iba a último y entonces como había dos listas no salí, pero... ¿Pero quiere alejarse o...? No, para nada, no, no. Estoy muy identificado con el partido. ¿Y en la coalición también? Sí, sí, también, por supuesto. Y estoy muy orgulloso del gobierno del presidente de la calle. Muy bien, Daniel Radío, director de la Junta Nacional de Drogas, muchas gracias por este tiempo. Al contrario. Muchas gracias, ¿eh? No, a ustedes.